Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega El día de hoy vamos a jugar Poppy Playtime Morphs Pero nosotros los vamos a llamar Encuentra los Hoggies En este juego vamos a encontrar muchos Hoggies Como el Levali con el Beppigi Hay uno de Abeja y otro de Noob Vamos a buscarlos Aquí podemos ver todos los que hay en Bad Yes Aquí Y para que se hagan en uno de ellos Le dan a Morphs Y ahí cuando tengan uno desbloqueado Le pican a Bacon Y ya lo tienen Y el primero que vamos a buscar es la abeja Y miren, la abeja es por acá ¡Vamos! O si no lo tienen, ahí está Agarran ese avispero A ver chicos, lo voy a agarrar A ver si puedo A ver, ahí No ¡Ya Merito! ¡Ya Merito lo lograba! ¡No! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Eh! 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 Vamos a convertirnos en abeja A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Oye, estará en los últimos? ¿Ah, no? ¡Aquí está! Y adivinen en quién nos transformamos ¡En la abeja! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Siguiente personaje Vamos a reiniciarnos Segundo en buscar El ángel Miren Ahí ¿Ven unas alas? Ahí es Vamos Vámonos corriendo Ahí le dan sprint ¡Aaah! Ya hemos llegado aquí Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar esa ala Esa sí está más fácil que la abeja ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Y aquí está el ángel Hogi Wogi ¡Wow! ¡Está muy padre! Miren, hasta tiene alas Y lo que más me gusta Es esto de arriba Y las alas Ahora vamos a ir adentro De la fábrica A ver ¿Qué encuentro? A ver ¿Qué hay acá? ¡Chicos! ¡Miren! ¡Hay como un pico! ¡Rosado! ¡Oh! ¿Eh? ¡Sí! ¡Lo tenemos! A ver Vamos a ver ¿Quién es? Porque ese que no tengo ni idea De quién sea ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Es un unicornio! ¡Está muy gracioso! Miren ¡Una, dos y tres! ¡Somos un unicornio! ¡Wii! Y luego va a volar con arco iris ¡Wii! No puede Pero ahora vamos a encontrar otro Primero nos vamos a reiniciar De nuevo Y por cierto chicos Yo ya sé En dónde hay otro Le damos a badges Luego a teleport Ahí dice mero arriba Le damos más abajo Y aquí está Chequen el mouse Y ahí Y a este le vamos a dar Y teleport A ver Aquí hay otro Pero ahorita lo vamos a hacer El que ahorita vamos a hacer Es a Elmo Y ahí está Elmo Chicos ya tenemos a Elmo Este que está muy gracioso A mí me da bastante risa ¿Dónde está Elmo? ¡Aquí está Elmo! ¡Y tenemos a Elmo! Se ve un poco raro de la cara Y bueno Vamos a encontrar el siguiente Aunque estemos en Hoggie Vamos a investigar si puedo con Elmo A ver si se puede Ahí conseguimos a esa Hoggie Woggie Aquí sí, Missy Pero no puedo Es cierto, no puedo Tengo que ser normal para un niño Porque no puedo utilizar el graph pack A ver Vamos a buscar Y luego el siguiente Va a ser Sonic Aquí lo que yo hago Es ¡Ay! Está muy difícil Ir para acá Y luego Podré ir a ese verde ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Tenemos a Kissy Missy! Ustedes ya la ven aquí Así que Así es Kissy Missy Cuando se la pongan Siguiente en encontrar Va a ser el que los prometí Es Sonic Sonic está en la flor Aquí no le den La naki A donde ya están adentro A donde aparece Poppy y dice ¿You open my case? Que dice ¿Tú abriste mi jaula? Y vamos acá Sonic Aquí hay una puerta secreta Miren Hay que hacerlo despacito Ok Yo no lo estoy haciendo despacio Esto ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡Sí! ¡Lo hice bien! Aquí nos vamos Para aquí Por aquí Por aquí Y chicos Si ustedes no pueden Les digo que hacemos Así Con el graph pack Lo hacemos así Y listo Tenemos Y tenemos al Sonic Yo dije ¡Lo quitaron! Pero no Acá está Y tenemos a Sonic Ahora les voy a demostrar Cómo es Sonic Y va bien rápido A ver Vamos a darle a Morse Ustedes ya saben Y aquí está Sonic Miren cómo Corre Corre muy rápido Como el verdadero Sonic Pero puedo chocar en varias cosas ¡Wii! ¡Wow! Se llengan a encontrar Era por acá Nos ponemos por acá Este sí está difícil Y había otro por ahí Que había como Ahí está Otro Allá hay otro Ok Mientras vamos por el que yo Les dije A ver si se lo sabían O si no se lo sabían Aquí Luego por acá Sí ¡Ay! Me da miedo Espero que sea por aquí No por allá Por favor ¡Y sí! Es por aquí Tenemos ¿No saben quién es? Pues miren quién va a ser ¡Tatán! ¡Tatatán! ¡El Huggy Wuggy del tráfico! ¡Va a parar a todos! ¡A ti también! ¡Nuf! ¡Ah! O digo ¡A ti también, Santiago! Chicos El último Vamos a hacer el Huggy Wuggy araña Como canta la canción Wixy Wixy araña Subió a la tela araña Y ahí está Y Y no puede agarrarla La 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 Que ya lo tengo ¡Y lo tenemos! Ok, chicos Vamos a ver El Huggy Wuggy araña Tiene muchos Tiene muchos ojos A ver ¿Dónde está? No Está más arriba Ustedes me dicen Si lo ven Ok ¿Dónde está? Aquí está Y miren Ya somos el Huggy Wuggy araña ¡Eh! Tengo un hermano Como Dylan Y bueno, chicos Aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Denle un like Y si quieren Que hagamos Todos los Huggy Wuggy Denle un like Y nos despedimos ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye!